Nuestros pies no están atados Porque Cristo ya venció Estas manos no están atadas Porque Él me liberó Libre soy del pecado, libre soy del temor Jesús ha triunfado y libre soy, libre soy Libre soy Satanás no tiene atados, las cadenas, las bocas fueran Libre soy Libre soy del pecado, libre soy del temor Jesús ha triunfado y libre soy, libre soy Libre soy Satanás no tiene atados, las cadenas, las bocas fueran Libre soy Libre soy del pecado, libre soy del temor Jesús ha triunfado y libre soy, libre soy Libre soy Satanás no tiene atados, las cadenas, las bocas fueran Libre soy Libre soy Libre soy del pecado, libre soy del temor Jesús ha triunfado y libre soy, libre soy Libre soy Satanás no tiene atados, las cadenas, las bocas fueran Libre soy Libre soy Libre soy del pecado, libre soy del temor Jesús ha triunfado y libre soy, libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy ¡Viva el sol! Satanás no me tiene atado, las cadenas rotas fueron, ¡viva el sol! Satanás no me tiene atado, las cadenas rotas fueron, ¡viva el sol! ¡Viva el sol! ¡Gracias Señor! Un aplauso con toda tu fuerza, Él nos ha librado en esta tarde, ¡oh gracias te damos Señor Jesús!